Bueno estamos con Manuel Pérez y nos da gusto ver este Mazda 3 Hatchback, ¿de qué año es? 2023, 2023 con un precio de 494,494 y por ejemplo ¿cuánto quedan las mensualidades de este carro? El promedio dependiendo de tu inversión inicial, ¿un promedio? ¿cuánto tienes que dar de enganche? El 10% ok aproximadamente 48 mil pesos, con un plazo de 6 años tendrías una mensualidad entre 9 y 11 mil pesos Entre 9 y 11 mil pesos por esta belleza y ¿por qué el color rosa es nuevo? ¿es especial? Es una promoción, es un accesorio, en caso de que te guste lo puedes hacer así Claro que sí, bueno pues amigos de Charly Ortiz 08, aquí está el nuevo Mazda 3 Hatchback 2023